Te recuerdo así Tu pelo en libertad Hielo ardiente Diferente a las demás Te recuerdo así Dejándote admirar Intocable, inaccesible Irreal, irreal Fría como el viento Peligosa como el mar Dulce como un beso No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro Marilosa Cambrillosa Ideal Te recuerdo así Amando sin amar Imposible 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 De alcanzar De alcanzar Fría como el viento Fría como el viento Peligosa como el mar Amar Dulce como el mar Dulce como un beso No te dejas amar Por eso Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un beso Eres como un patro Sin lo más Un patro No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un patro Sin lo más Eres como un patro Un patro Sin lo más Sin lo menos Desde que me olvides voy a intentarlo No sé si vienes o te vas Hasta que me olvides voy a intentarlo Por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca Como tu sonrisa Y voy a rogar Como lágrima en plena revista Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre mis brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que Me olvides Hasta que me olvides Hoy voy a bordar Mi sueño en la almohada Llenar poco a poco En silencio Con tu abecedario Para cuando calle por dentro Tenerte a mi lado Hasta que me olvides Y hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego entre mis brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que Y me rompo en mil pedazos Continuar mi teatro Hasta que Me olvides Hasta que Me olvides Me olvides Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Voy a continuar Copiando tu cuerpo Sobre la pared Y voy a bordar Tu pelo La noche La noche Y el amanecer Hasta que Me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego entre mis brazos Hasta que Me olvides Hasta que Me olvides Y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que Hasta que Musica Simple Hasta que me huyó Hasta que me huyó Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Tú, soledad Cariño, yo que sé Tú, mis zonas bajas Tú, mi cuerpo de mujer Un par de rosas Un par de rosas La que no espera nada La que no espera nada Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La incondicional Un par de rosas Esas manos que me llevan por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas Solo hay una, solo hay una O tú o ninguna Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas Ese pelo que me cumple como lluvia de caricias Solo hay una, solo hay una O tú o ninguna O tú o ninguna No tengo salida Pues detrás de ti mi amor Tan solo hay duda Y si no existiera Yo te inventaría Como el sol o el día O tú o ninguna Esa que de puro no está En el fondo te molesta Esa que te admira tanto Y te obliga a ser un santo Solo hay una Solo hay una Tú o ninguna Y te obliga a ser un santo Confidente de mis sueños De mis pasos cada día Su mirada en mi camino, su mirada en mi vida No tengo ninguna, no tengo salida Pues detrás de ti mi amor, tan solo hay broma Y si no existieras, yo te inventaría Pues en ninguna luna, o tú, o ninguna Por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla Y veo sorbo a sorbo, tu mirada angelical Y respiro de tu boca, esa flor de maravilla Y se alumbras del deseo, cantando en mi vida Y me veo por llevarte al recono de mi marido No me escondo un beso, un matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago, sin saber que es lo que hago Si contigo mis instintos, jamás me dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te difundirías Y esta hoguera de mi sangre, y vivirías aquí Y yo abrazada a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento en lo que pueda estar sin ti Sin ti, me absorbes el espacio Y despacio me haces tuyo No eres orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Sin ti, sin ti, sin ti Sin ti, sin ti, sin ti Me absorbes el espacio Y despacio me haces tuyo No eres orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Sin ti, sin ti Sin ti Sin ti, sin ti No sé qué está pasando Que todo está al revés Que tú ya no me besas ¿Cómo sé que anoche en la playa No me dejas de amarte No me voy entre nosotros No me vejo la noche No me ocurre esto a la noche No me ocurre esto a la plata No colpes a la lluvia, será que no me amas No colpes a la noche, no colpes a la playa No colpes a la lluvia, será que no me amas No colpes más disculpas, no siento en tus caricias Nada eres la misma que yo amé Te siento tan distante, te siento tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No colpes a la noche, no colpes a la playa No colpes a la lluvia, será que no me amas No colpes a la noche, no colpes a la playa No colpes a la lluvia, será que no me amas Ya no sé, ya no sé, ya no sé No sé qué va a pasar, ya no sé Ya no sé, ya no sé qué voy a hacer No colpes a la noche, no colpes a la playa No colpes a la lluvia, será que no me amas No sé, ya no sé, ya no sé No sé qué está pasando, que todo está al revés Pero ya no lucho, como ves Que ayer no te importaba, amor bajo la lluvia Y hoy no te diviertes, ya no sé No colpes a la noche, no colpes a la playa No colpes a la lluvia, será que no me amas No colpes a la noche, no colpes a la playa No colpes a la playa, no colpes a la lluvia, será que no me amas No colpes a la lluvia, será que no me amas La magia que tiene su manera de enamorar Tan bella Y me estimula su calor Su forma de caminar Sensual hace mí Déjate llevar Por la música necesidad Nuestros cuerpos no pueden parar Déjate luchar No hay razón para que me ames Nuestro destino es así Suave Suave Como me mata tu mirada Suave Ese perfume de tu piel Suave Tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como la brisa de verano Suave Como transportas al tracer Son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé ¿Cómo controlar La calidad y la seducción que tienes Cuando me das tus besos? Aunque lo quiera evitar Mil cosas me harán pensar ¿Qué voy a sentir? Déjate llevar Por la música necesitar Nuestros cuerpos no pueden parar Déjate luchar No hay razón para que me des Nuestro destino es así Suave Como me mata tu mirada Suave Se presume de tu piel Suave Son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé No hay razón para que me descanse 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 Separado de ti Y no puedo olvidar Tu manera de hablar Pero yo ya no puedo vivir Tan distante de ti Eres tú la ideal Somos tal para cual Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino Como arena en el coral Te necesito Como el cielo, las estrellas Y el invierno y el frío Yo te necesito como pétalo a su rosa Como besos a su boca Y como el mar a su sal Te necesito Todos vano y pasajero Si no estás conmigo Y procuro saber Que te esperas de mí Lo que pidas te doy Para hacerte feliz Pero yo ya no puedo vivir Separado de ti Eres tú la ideal Somos tal para cual Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino Como arena en el coral Te necesito Como el cielo, las estrellas Y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo a su rosa Como besos a su boca Yo te necesito como el mar a su sal Yo te necesito como el mar a su sal Y necesito como el mar a su sal Yo te necesito como el mar a su sal Ya ves Tan ilusionado Que hasta el sol se aleja Y celebra fiestas Si me das tu corazón Yo te necesito como el mar a su sal Yo te necesito como el mar a su sal Yo te necesito como el cielo, las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito, te necesito como el cielo, las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como el cielo, las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como el cielo, las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como el mar a su sal Yo te necesito como el mar a su sal Yo te necesito como el mar a su sal Yo te necesito como el mar a su sal Yo te necesito como el mar a su sal Yo te necesito como el mar a su sal Yo te necesito como el mar a su sal Yo te necesito como el mar a su sal Creí que era feliz, pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Bella como el sol, me abrí Qué absurdo el día en que soñé Que eras para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho amor que sí Seguir las huellas de tu olor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me va Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no es nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Bella como el sol de abril Qué absurdo el día en que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu olor Loco por tu amor Y la humedad de tu cuerpo Y la humedad de tu cuerpo Ah, 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 ah Gracias por ver el video. Que tenga un toque especial, que sea como es, un aspecto tan normal, que a veces ni la ves, que no sea un huracán, que nunca eclipsia el sol. Un aroma familiar, que sea casi miel, que sea tanto amor, que escribo en un cartel. Un hombre busca a una mujer. Esa flor desconocida, que va como loca por la vida. Es simplemente diferente. Si tú la ves, más que amigo como hermano, ven, entrédamela en la mano. Yo soy un hombre y busco una mujer. Un amor de juventud, sin trucos al hablar. Que brille bella con la luz y con la oscuridad. No es la luna, no es el sol, ni campo, ni ciudad. Ella estrella porque sí, porque ese es su papel. Tan casi, casi abril, que escribo en un cartel. Un hombre busca a una mujer. Un hombre, esa flor desconocida, que va como loca por la vida. Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Ven, va a entregármela en la mano Yo soy un hombre y busco un amor Mujer 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 Me hirio, estremezco, oh, oh, cuando calienta el sol 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 Por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dice la verdad Es una pena, siempre seguirás voliéndome ¿Y culpable o no? ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Cuando hablo No No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mi de ayer ¿Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica? Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme 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 Como siempre Por favor, miénteme Miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Miénteme con un beso Parezca de amor Necesito creerte Culpable o no Comentario de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Mía, hoy serás mía, por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar un secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entérate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entérate, mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más de amor Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía, por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar a ese rincón que yo soñé Entérate, aún no te siento Entérate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entérate, aún no te siento Entérate, mi prisionera La pasión no espera Ya no puedo más de amor Déjame robar El gran secreto de tu piel Déjame Tea Déjame llevarte Por tus instintos De mujer La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal!